Aquí hacemos todo un proceso de reporteo. ¿Por qué no le pasa el micrófono a Kaminsky o no? Para escuchar. Se lo paso, se lo paso. Pasa el micrófono a Kaminsky. Se lo paso. Hacer así la votación. Bueno, yo lo estaba hablando con la alcaldesa. Pensamos que hicimos un trabajo bueno, de verdad. Estábamos tranquilos en ese sentido. Yo he sido un voto previo al conteo de las votaciones agradeciendo que ya me sentía una ganadora por el cariño de la prensa, por el cariño de la gente. Siendo así, le sumamos un reinado, digamos. Y nada, feliz, demasiado contenta, muy agradecida. Y nada, ahora a disfrutar lo que se viene nomás. A disfrutar lo que se viene, que es tremendo. Por supuesto, porque vamos a hacer uno a uno esta entrega también de premios. Quédense, por favor, con nosotros de pie, por favor, Yendelin. Porque vamos a ir entregando a medida que va avanzando. Primero, vamos a invitar a Daniela Vilches, de Joyerías Barón, junto al señor Vilches también, que llegó ya con nosotros, muy reconocido amigo de nosotros de la casa, para que te entreguen oficialmente su joya que nos explica usted, señor. ¿Cómo está? Gracias. Bueno, un honor poder una vez más, poder compartir con todos ustedes, especialmente con la reina, lo que tenemos preparado para la reina. Me ha tocado en esta oportunidad poder entregar las joyas que vamos a compartir junto a mi nieta. Ya antes lo hacíamos con mi hija y ya están pasando la etapa. Está lleno de gente. Estamos en la etapa de los nietos. ¿Cuántos periodistas hay? Así que... Cuéntenos, 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 ¿qué es lo que se va a llevar nuestras obras? Apostados aquí en la sala de prensa que tiene preparados los telogíes. Escuchemos el tema de la joya ahora, para que nos cuenten. ¿También? ¡Qué bonito! ¿Sí? Y para el genialísimo, para don Francisco. Muestra el anillo, muestra el anillo a la cámara, a la cámara. A la cámara, quédate quieta ahí. Queda quieta la mano. ¿Cómo invitar a don Francisco? Porque también tiene un regalo de joyería para usted. Quieta la mano, quieta, quieta, quieta. Ahí, dale. Tíralo un close up, papi. ¡Salga, caballero! Le tiene también un reloj de regalo para nuestro generalísimo campaña. ¡Que se ponga el reloj! Una crema. Pancho, Pancho. Pancho, muéstralo, quieto para el bienvenido. Quieto. Quieto, ay, hombre. Hacemos una foto, por favor. Y cuéntenos un poco, señores de Vilches. ¿Qué hora es? ¡Qué hermoso! Bueno, y en forma muy especial, y quiero que esto ponga mucha atención, que tenemos que tener esta oportunidad, también por el cargo de la reina, entregar un reconocimiento al generalísimo en la campaña. Ella nos ha pedido, nos ha solicitado, que ella quiera entregarle un reconocimiento y también una joya a Francisco Saavedra, por todo su trabajo y esfuerzo que realizó durante... ¡Pancho, mire la cara, Pancho Saavedra! ¡Mire la cara, huelca, Pancho Saavedra! ¡Mire la cara, mire la cara! ¡Qué bonito es esto! Bueno, Panchito, venga, denle un fuerte aplauso a Panchito, que siempre ha estado presente, sacando reinas durante seis años, Panchito. Este es un reconocimiento que te damos. ¿Qué es? ¿Más qué es? Por lo bien que lo ha hecho, y quiero decir que... ¡Muéstrame, Pancho! ¡Muéstrame! El haber estado con Panchito las 24 horas, lo puede conocer más, es una persona súper esforzada, súper apasionada, y nada, se merece todos los reconocimientos también, por la disposición que tiene con la prensa, por nunca cansarse. Y digamos, de alguna manera, que Pancho se retiró, ahora sí, de verdad, de generalísimo. Así que, yo creo que tenemos que darle un fuerte aplauso a Panchito por... Ahora, la gente va a hacer a Pancho Saavedra. Fue la decisión de él, no la mía. Oye, le vamos a hacer la joyería, Juan, el acuerro, con sus regalos, así que vamos a ver también. ¡La Coroa! ¡La Coroa! ¡La Coroa! ¡La Coroa! ¡La Coroa! ¡La Coroa! Estamos contra... Tenemos que seguir con la premiación. ¿A quién voy a pedir? A la alcaldesa, a nuestra primera dama, que haga entrega, por supuesto, de la corona a la reina, porque no hay nada, hay corona. Así que, por favor, subimos con la bandeja para que la alcaldesa, Virginia, le voy a poner la banda, la corona, la corona, ahí está, la corona. El director del diario, don Sergio Manoli, para que le ponga también... Vamos, vamos, vamos. Alcaldesa, usted la corona, don Sergio, la banda, que ya lo ensayó. Vamos. Caminsky, se nos va. ...ordenada, nuestro director también del diario. ¿Cuánto cae el programa, muchachos? Bueno, poco a poco, a nuestra reina, Yendelin Núñez, que está recibiendo, por supuesto, cada uno de los galardones prometidos para ella. Ahí está, ella tiene su banda. Y ahora... ¡La corona, la corona! ...le va a poner la corona. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vamos. ¡Pon la música! ¡Viene con la gaviota! Exacto, de frente. ¡Relata, Martín, relata! Tiene la gaviota. ¡Mira qué bonito! Esta es nueva. Esta es nueva, si los medios lo pueden ver. Tiene una gaviota, esta, el nuevo formato de la corona. Ahí, para que lo vean absolutamente todos. ¡Qué linda! Y se la vamos a poner de frente, por favor, señora alcaldesa. ¡Ahí está, ahí está nuestra reina! ¡Bravo! Señoras y señores, estamos perdonando a la nueva soberana del Festival de Villa del Mar 2015, Yenderi Núñez. ¡La reina de Villa del Mar! Muchas gracias, Yenderi. Todavía no terminamos, todavía no terminamos. Todavía hay mucho más. Le vamos a agradecer también a la alcaldesa, a don Sergio Marabolí. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y a Coti. ¡Qué bonito! Me imagino que tiene unas palabras también para la soberana. Yo solamente quiero felicitar a Yenderi por la valentía, por atreverse. Creo que has hecho un trabajo muy importante. Yo te lo agradezco porque existe actividades sociales en Viña del Mar y eso es muy importante. Y felicitarlos a todos ustedes porque tuvieron muy buen gusto. Elegieron una linda candidata. Así que solamente felicitarles y desearte que tengas un lindo reinado. ¡Bravo! El director también te tiene unas palabras de nuestro diario, don Sergio. De Viña 2015, Yenderi Núñez.